¡Suscríbete! 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 No me resuelves ni un momento No me desplazas el pensamiento Esta noche solo me desplazó Atréndeme entre tus piernas No me sueltes No me desplazas que mucho y me atrevo Agotas a las reservas de mi cuerpo Perdido no te hagas pena Y en mi cena de este hombre No me desplazas de muerte Aquí en esta vivición Voy a amar hasta el sol Voy a amar hasta el sol Voy a amar hasta el sol ¡A la vez! 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 Gracias.